Dime cómo te pago, todo lo que te mereces, el tiempo que viví dentro de ti es uno de meses. Dime cómo te pago, todo lo que te mereces, el tiempo que viví dentro de ti es uno de meses. Dime cómo te pago, todo lo que te pago, todo lo que te pago, todo lo que te pago. Pero para la mamá, para la mamá de uno, para tu mamá, es lo más sagrado que puedes tener. No consientes ni que agua te caiga. Dios doble, pero cómo pagarle a una madre todo lo que ella pasó para que nosotros nacieramos. Es ahí el detalle. Mira que es tan injusta la vida y somos tan malos con las mamás que ellas hacen todo eso. Siempre tratan de protegerlo. Es más, sobreprotegen en ocasiones a sus hijos. Y nosotros les pagamos mal. Cuando la tenemos, la tratamos mal, la insultamos, la despreciamos, la hacemos sentir que no vale nada. Pero es ahí cuando llega el caso, como el tuyo y el mío. Cuando ya no la tenemos. Ahí sí la valoramos. Ahí sí quisiéramos tenerla ahí todos los días. Allí sí sentimos que nos hace falta. Pero es cuando ya no está. Porque nosotros, no sé qué es lo que pasa. Cuando tenemos algo, no lo valoramos. Siempre echamos deber. Cuando no lo tenemos, es que sentimos la falta. Por eso yo el consejo que les doy a los que aún tienen su madre viva, que la cuiden, que la amen, que la protejan. Así como ya hicieron con nosotros por mucho tiempo, como dijiste, desde los nueve meses, desde antes vienen luchando uno, cargándole en su vientre por nueve meses. Y lo que continúa, porque para la mamá uno nunca crece. La mamá siempre lo ven a uno como a sus niños pequeños. Hasta cuando tienen los diez, once años, los cambian a uno, pero tú no. Sí, señor. Porque la mamá y la mamá no pueden tener. ¿Vos? ¿Vos no sabes todavía? Porque vos la tenés. Y yo me imagino que hoy no has sido capaz de felicitarla. Pero el día que no la tengas, ahí sí vas a sentir que te hace falta. Yo, Antonio. Vea, es que hoy en día, hay mucha gente que tiene a su mamá y la trata como una basura. Pero mamá, yo sé que nunca te puedo decir cuánto te amaba. Pero hoy, a través de lo que hago, quiero decirte que te quiero mucho y que te amo. Aunque nunca te hice caso, quiero que sepas que te amo más que nadie en el mundo. Te amo con todo mi corazón. Aunque estés, donde quieras que estés, te amo mucho. Porque como la mamá es uno, no hay. Y este mensaje va para todos, para todos los que nos ven, donde quiera que estén. Hombre, hay un poco de infelices que niegan a las madres. Que porque están viejitas o porque no son las más lindas, para ellos, infelices. Quieran a su mamá, quiéranla y cuídenla. Protéjanla como ella los protegió por mucho tiempo. Ahora que la mamá, porque está viejita, van y la dejan en un orfanato. Y la abandonan, ni siquiera la van a visitar. Yo no entiendo por qué la humanidad está así. No entiendo por qué uno no puede valorar y no puede proteger a su madre sabiendo que hizo tanto por uno. Sabiendo que para la mamá, uno nunca crece. Siempre lo trata como su bebé. Y entonces, cuando ya la mamá está, que no puede lidiarse por sí sola o no puede mantenerlo, la abandonan. Hombre, no seamos así. No sean así, hombre. Hay madres que tienen muchos, cinco, seis, diez hijos. Y de ellos, solo uno se hace cargo cuando ya están en esa época, en esa edad. Que ya no pueden mantenerse por sí solas. Hombre, no seamos así. En algunos casos, son personas extrañas que llegan a encargarse de la mamá de uno. Vea, si la mamá de uno, si todos sintieran lo que siente la mamá por uno, yo creo que ninguno abandonaría a su mamá. Creo que ningún infeliz la iba a dejar allá a un orfanato. Yo creo que ninguno se olvidaba y ninguno la dejaba un solo día sola. Porque vea, cuando las mamás están así, viejitas como mi abuelita, es tan chévere conversar con ellas. Porque es que en ocasiones dicen unas incoherencias, pero todo eso es nutritivo para la mente. Entonces yo les doy el consejo. El que tiene su mamá, hombre, cuídala y siempre esté pendiente de ella.